Te presumo, porque un verdadero amor nunca se esconde, porque es un gran orgullo ser tu hombre. Te presumo, porque eres para mi tu gran adoro, y quiero estar junto a ti de cualquier modo. Te presumo, porque eres para mi toda una reina, me fascina, y el saber que tú me quieres ir. Y me siento poderoso como ningún otro humano, cada vez que yo te pongo de la mano, te presumo, porque tú eres para mi toda una reina. Te presumo, como un loco te menciono todo el día, te presumo. Te presumo, porque eres para mi toda una reina. Te presumo, porque eres para mi toda una reina. Porque me reprochas mi amor, que yo andé tomando. Si hace tiempo te lo albertí, me iré acostumbrando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!